¡Viva la Virgencita del Kiche! Muchísimas gracias y nos vamos nosotros Con hoy internacional, con la latina Pa' que se la goce Y esto se baila ¡Sapaqueadito! ¡Sapaqueadito! ¡Eso! ¡Así! ¡Así se baila! ¡Y así se toca! Y cuando vengo, no más vengo Y cuando vengo, no más vengo Y ese abrazo ahora que vengo Y ese abrazo ahora que vengo Y allá ¡Ay! Y allá de mi corazón Y allá de mi corazón Y es lo único que tengo Y es lo único que tengo ¡Ya, ya! Y así nos vamos contentos y felices Muchísimas gracias Que tenga una hermosa noche Junto a nuestra música cuanturiana Para que seamos juntos Junto al sabroso Y cuando era chiquitita Y cuando era chiquitita Y todos me querían besar Y todos me querían besar A la luz de allá ¡Alegría! ¡Gracias! Ahora que yo soy grandecita Ahora que yo soy grandecita Y ni pidiendo quieren ver Y ni pidiendo quieren dar En su de allá ¡Eso! ¡Y el swing que me gusta a mí! ¡Eso! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Muchísimas gracias! Que tenga disfrutado De nuestra música 47 años de éxito para ustedes La sonora internacional No la tiran Muchísimas gracias Un placer y beso ¡Venga la virgencita del T-T-T-T! Vengan a la foto Chicos Vengan a la foto A ver la orquesta Vengan a la foto Para el fase de judicia A ver ¿Dónde está el señor fotógrafo? A la una Oiga cuando cuente tres Todos alzan la mano Para redes sociales De la sonora internacional A ver vengan chicos Vengan todos Vengan todos Rápidamente Vengan chicos Alistarse Cuando cuente tres Todos alzan la mano ¿De acuerdo? ¿Van a alzar o no? A la una A las dos Y a las tres ¡Vaya chicos! ¡Excelente! Realmente espectacular Onda Latina Sonora Internacional Si que nos hicieron bailar Pero por supuesto Tuviéramos más tiempo Y bailamos toda la noche Como debe de ser Bueno Como no Un saludo a nuestro párroco Padre Javier Piatuzán Castro